En el recho de su corazón, pinten en manos, sueñan que una solitaria gaviota sonríe en la frente del acardecer, dibuja en sus alas el viento de chica y color, describe con destreza en el lado izquierdo del pecho tan solo nace Sincero en la flama su cuerpo, canta la pasión de toda la tranquilidad, de una boca nada de verbos y estrellas empapan, cuando llamas un barcón se esconde en el alma y la piel, en una sola flor inevitable huella, en el lado izquierdo del pecho tan solo nace el fuego de tu amor, en el lado izquierdo del pecho tan solo nace Te amaron sin miedo ni amadas, a contra de los sobrevolando el tiempo desbocando a dioses pintando en el agua reflejo con metano de sol, que allá en el futuro sabrán que fueron una vez, enamorado verlo En el lado izquierdo del pecho tan solo nace El fuego de tu amor, en el lado izquierdo del pecho tan solo nace El fuego de tu amor, quisiera retratar en el alma de un lienzo la inquietud, la inquietud de tu silencio cuando miraste la cabeza sin saber que te observo verlo desde un espejo Evaporarme en el humo de tus ojos, sin navegar sin navegar años luz travesía Besar la fruta frotillosa de tu corazón Ventana abierta a la poesía En el lado izquierdo del pecho tan solo nace El fuego de tu amor, en el lado izquierdo del pecho canta Espuma volace a dioses, con parca en su travesía Aquella canción a voces, que es coral de rojas mitas Viajando entre los colores, el ánimo de alegría Que van nuestros corazones, besándose melodías En el lado izquierdo del pecho tan solo nace El fuego de tu amor, en el lado izquierdo del pecho canta El fuego de tu amor, en el lado izquierdo del pecho Quisiera descansar en el ansia de un lienzo La inquietud, que me da su silencio Cuando miraste el atardecer sin saber Que te observo verlo desde lejos Evaporarme en el negro de tus ojos Y navegar años luz melodía Besar la fruta profilosa de tu corazón Ventana abierta a la poesía En el lado izquierdo del pecho tan solo nace El fuego de tu amor, en el lado izquierdo del pecho canta El fuego de tu hermano, en el lado izquierdo del pecho En el lado izquierdo del pecho y la esposa, en el lado izquierdo del pecho En el lado izquierdo del pecho tan solo late Y el fuego de su amor en el lado izquierdo del pecho